Vamos a empezar. Muy bien. Cuando hablemos, por ejemplo, de taxonomía, nos vamos a referir específicamente al padre de la taxonomía que fue o que hasta ahora se le considera el padre de la taxonomía a Carlos Línguez. Podemos entonces dar como un preámbulo el concepto de taxonomía. Taxonomía viene del griego que significa ley o norma de ordenación. ¿Qué significa esto? La taxonomía, chicos, no es otra cosa que ordenar a las especies y darle un nombre que no sea igual a otra especie. Es por eso que Carlos Línguez clasificó a las especies de acuerdo a su nombre científico. A todas las especies que tú ves, ya sean animales, vegetales, hongos, etcétera, bacterias, las clasificó y les colocó un nombre científico. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué estudia la taxonomía? Estudia la clasificación de los seres vivos de acuerdo a los cinco reinos. Recuerda tú que los reinos son muy importantes porque dentro de cada reino voy a encontrar seres vivos. Por ejemplo, en el reino protista, voy a encontrar a las algas y los protozoarios. En el reino plantaria, las plantas, animales, a los animales vertebrados e invertebrados. En el reino fungia, los hongos, levaduras y moho. Y en el reino monera, a las bacterias y cianobacterias. Todos estos seres vivos que cumplen una función, respiran, hacen digestión, tienen una célula, forman tejidos, van a formar parte de los seres vivos. ¿Qué reino solo va a tener célula procariota? Es unicelular, por ende no forma tejidos, el reino monera. Pero no es un reino que tenemos que aislar. Recuerda que las bacterias sobreviven a temperaturas extremas, a situaciones extremas. Entonces, este reino monera, es el primer reino y va a tener una célula muy primitiva. Pero no menos importante, se llama célula procariota. Los demás reinos, protista, fungiplanta y animalia, tienen célula eucariota. ¿Ok? Entonces, si a ti te preguntan cómo se llama la rama de la biología que estudia los seres vivos a la clasificación de acuerdo a los reinos, es la taxón. Porque el término viene de taxón. Taxón significa clasificación. ¿Ok? ¿Cómo se clasifica? Muy bien. Vamos a ir al siglo IV, siglo III antes de Cristo. El personaje que te estoy presentando se llama Aristóteles. Tú debes, obviamente, refrescar memoria y pues decirme que Aristóteles es el padre de la biología. ¿Ok? Gracias a Aristóteles estudia esta ciencia natural llamada biología. ¿Ok? ¿Es la única? No. También hay las ciencias llamadas, pues obviamente, química y física que forman parte de las ciencias naturales. ¿Ok? Ahora, Aristóteles en el siglo III y siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Él va a clasificar a los seres vivos en animales y plantas. Nada más. Para Aristóteles no hay otra clasificación más que animales y plantas. Por eso, va a introducir o va a utilizar el término especie. Dentro de los animales existen diversas especies. Dentro de las plantas también. Por eso que va a estudiar a los seres vivos de acuerdo a las especies. ¿Quién fue? Aristóteles. Después, ¿sí? Va a dividir a los animales en tres partes. De acuerdo a su hábitat. Algunos serán terrestres, otros aéreos y otros aéreos. ¿Ok? Entonces, eso hizo Aristóteles y aportó a la taxoneta. Muy bien. A continuación, vamos a estudiar a Teofrasto. Teofrasto clasifica las plantas en arbustos, árboles y árboles. Todos ellos son plantas. ¿Ok? De diversos tamaños, sí, pero son plantas. Teofrasto, entonces, se va a convertir como un dato adicional que es considerado padre de la botánica. ¿Ok? Y también da lugar, contribuye a la taxonomía, clasificando a las plantas en arbustos, árboles y árboles. Dicha clasificación de Teofrasto y Aristóteles se mantuvo por 200 años. Mira qué importante fue entonces y sigue siendo los aportes de estos dos científicos, filósofos. Recuerda que los filósofos no solamente van a obviamente polinizar si es que ¿por qué una manzana por la gravedad va a caer? No. Los filósofos utilizan mucho el razonamiento. Qué importante es razonar antes de hablar. Primero tú piensas en tu psiquis, en tu cerebro, ¿ya? Tú piensas primero lo que vas a responder. Si respondes mal es porque ese razonamiento fue erróneo y puede suceder. Cuando tú eres pequeño, por ejemplo, y te preguntan y no sabes la respuesta, ¿ok? Desde lo más mínimo, uno más uno es dos. Entonces, tu respuesta es errónea y dices tres, pero lo has hecho razonando. No eres un robot. Esa es la gran diferencia que tenemos los seres humanos. Razonamos. Los animales no razonan. Las plantas tampoco. Actúan por instinto los animales. En cambio, nosotros que somos seres humanos sí razonamos. Esa es la gran diferencia que entra el cerebro de un animal y el cerebro de los seres humanos. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, la clasificación que da Teufraste y Aristóteles la mantienen doscientos años los antiguos. Pero, viene, ¿sí? Carlos Linneo. En el año de 1700, ¿sí? Carlos Linneo se presenta y establece la clasificación de los seres vivos. ¿De acuerdo ¿sí? ¿A qué? De acuerdo a la nomenclatura vinila. Te explico un poco. Nomenclatura viene de la palabra nombre y binomial de dos. Es como, por ejemplo, antes de presentar sus obras, por ejemplo, tú tienes un nombre o dos nombres. Tienes apellidos, ¿verdad? De tu papá y de tu mamá. Primero el paterno, luego el materno. La nomenclatura binomial se refiere a los dos nombres que se le va a dar a una especie. ¿Ok? Ahora, ¿qué obras escribió Carlos Carbón Linneo, Carlos Linneo? Escribió dos obras, Especies Plantarum y Sistema Natura. Ya te puedes dar cuenta, entonces, que las obras obviamente son cien por ciento basadas en la clasificación de las plantas y del sistema que vamos a utilizar en la naturaleza de clasificar a las especies. Las fotografías o imágenes que te estoy mostrando son de los libros que hasta ahora se conserva, ¿sí? De, pues, obviamente, las obras que dejó Carlos Linneo. ¿Ok? Con esa escritura y, pues, obviamente, pasa el tiempo y van por deterioración, ¿no? Qué importante es tener no solamente la parte virtual, sino complementarlo con la parte de lectura, ¿no? Un libro nunca va a reemplazar, nunca va a ser reemplazado por la parte tecnológica. Nosotros sabemos que la ciencia ha avanzado a la par de la tecnología, pero también es importante escribir y leer libros, ¿tá? Estos, pues, obviamente, no están al contacto directo con nosotros que somos peruanos, no tenemos estas obras, estas obras están, pues, en la, en las bibliotecas de Inglaterra, en Francia, pero, pues, existen, ¿ya? Han dejado, pues, huella en, obviamente, la mayoría de personas, ¿no? Ahí está. Pasamos a Huytáquer. Huytáquer es el siguiente personaje que ya, ¿sí? Habiendo obtenido información por 200 años de Aristóteles y de Teofrasco y luego de Carlos Linneo, pues, se atreve a clasificar, ¿sí? a las especies y volver a los cinco reinos, utilizar ya los cinco reinos, ¿ok? Recuerda que en Aristóteles y Teofrasco no utilizaban cinco reinos, pero ya Huytáquer utiliza los cinco reinos, ¿ok? Propuso la clasificación de los cinco reinos del año de 1969, ¿ya? y lo acepta. Entonces, tenemos aquí en la primera imagen las bacterias microscópicas, reino monera, reino protista, que están las algas, reino fungilos, hongos, plantae, ¿sí? y animal, ¿ok? Ahí están los cinco reinos. Ahora, si bien hasta ahora se utilizan en la criatura binomial propuesta y llevada a cabo y estudiada por Carlos Linneo, es la que vamos a estudiar ahora paso por paso. ¿ok? Si tienes alguna pregunta, ya sabes, lo puedes hacer por medio del chat. Si estoy avanzando rápido, me indicas cualquier pregunta al igual como trabajas. ¿ya? Ok, sigamos. Nomenclatura binomial se basa en el nombre científico. ¿Qué es un nombre científico? Dado, obviamente, y estudiado por Carlos Linneo. Por ejemplo, aquí tenemos un tubérculo muy conocido por ustedes, ¿sí? Es un carburigato y es la papa. Su nombre científico es Solanum tuberosum. El primer nombre pertenece al género. Fíjate bien, es solamente visualización. El segundo nombre pertenece a la especie. ¿Ok? La primera palabra del lado izquierdo, género. Segunda palabra, especie. Ahora, dice, primer nombre antes de... A ver, vamos a participar. Si el primer nombre es el género y el segundo es la especie, ¿me puedes decir la diferencia entre ellos dos? A ver, prendes tu micro o por el chat antes que salga la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos nombres? ¿La notas? ¿Así? ¿Solamente con la visualización? ¿Sí? Si te equivocas, no hay problema. Prende tu micro y participa, por favor. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre estos nombres? ¿Ninguno se anima? A ver. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la diferencia. El primer nombre corresponde al género y su primera letra siempre se escribe con mayúscula. Mira, fíjate, el primer nombre, la primera letra con mayúscula. El segundo nombre corresponde a la especie y siempre se escribe con minúscula, todo con minúscula. Ambas son palabras originarias del latín, no del griego. Además, ambos nombres siempre se subrayan. Ahí está. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que la primera palabra, su primera letra con mayúscula, la segunda palabra todo en minúscula. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Tenemos al perro, ¿sí? De la época de los hombres de Chilca. ¿Ya? Los consumían. ¿Ok? Este perro, pues obviamente tiene la característica de no tener pelos, llamado este pelo, el perro este de los Chilca. Ahora, ¿cómo lo llamo en castellano? Perro. En quechua, alco. En inglés, doc. Pero su nombre científico de todos los perros de cualquier raza es canis familiaris. En las preguntas del examen de admisión no te van a pedir el nombre porque tendrías que memorizarte todos los nombres científicos de las especies y eso no queremos. Lo que se quiere en un examen de admisión es qué razón. Pueden preguntarte el primer nombre de la especie a continuación es canis familiares pertenece al género. El segundo pertenece a la especie. ¿Ok? Primera palabra género segunda especie. Muy bien. Pasamos al segundo ejemplo. Gallito de las rocas el ave nacional del Perú. ¿Ok? El sí es el ave nacional del Perú no es la persona cuyo pelaje en las plumas son de color negro y anaranjada en el pecho y en la cabeza. Su nombre científico es rupícola peruviana. Género es especie y ambos se subrayan. ¿Ok? Fíjate por favor. Rupícola que es la primera palabra que pertenece al género su primera letra está en mayúscula. Segunda palabra peruviana todo en mi. Y ambos se subrayan si no, no sería completo el nombre científico. Sigamos. Cantuta Cantuta es la flor nacional del Perú. Cantuta buxifolia es su nombre científico. La primera palabra pertenece al género. La segunda pertenece a la especie. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente ejemplo. Quina el árbol de la quina. ¿Dónde sale el árbol de la quina? En el escudo nacional del Perú. Recuerda que representa a lo que es el reino vegetal. ¿No? Las riquezas que tenemos en el reino vegetal. Su nombre científico de la quina es Chinchona Officinalis. ¿Ya? Este nombre científico se debe pues obviamente ¿Sí? Porque está formado por el género que es la primera palabra y la especie es la segunda palabra. Ahí está. Género especie. A continuación tenemos al hombre. El hombre ¿Ya? El hombre recuerda que se le dice al varón o a la mujer. ¿Ok? El hombre se utiliza para el varón y para la mujer. ¿Por qué? Porque viene del término homo. Recuerda que nosotros somos homo sapiens. ¿No? Somos un tipo de homínido que los homínidos que pues obviamente estamos más evolucionados. Género especie. Ahí está. Entonces está bien decir por ejemplo yo que soy una mujer que mi nombre científico es homo sapiens y tú de repente que eres un varón tu nombre científico también es homo sapiens. ¿Ok? Varones y mujeres son hombres. ¿Ya? Hombre se utiliza para varón o para mujer. Homo sapiens nombre científico de todos los hombres de la tierra. ¿Ya? Muy bien. Culminamos pues obviamente con la taxonía. Ahora nos toca ver a ciencia cierta cómo es que se van a dividir los órganos homólogos. la diferencia entre órganos homólogos y órganos análogos es la siguiente. Los órganos homólogos chicos por ejemplo ¿Ya? Las alas de un pájaro y los brazos de un hombre tienen la misma estructura. Mira este es el brazo ¿Sí? de un humano del hombre ¿Ok? Tiene lo que es cubito y radio ¿Sí? Y el húmero ¿Ok? El brazo de un león en la extremidad de un león tienen las mismas características el húmero cubito y radio y pues obviamente las falangas ¿Ok? La del morciélago mira húmero cubito y radio y las falangas que son más largas por eso se le considera al morciélago como un mamífero ¿Ok? Lo mismo mira en el delfín pero su húmero es más corto su cubito y radio también en cambio en el delfín sus falangas son más largas ¿Ok? Pero tienen la misma estructura en cambio en los órganos análogos las alas de una mosca y las alas de una paloma cumplen la misma función ¿Cuál es la función? Volar El ave va a tener una ala o alas dos alas y la mariposa de igual manera no van a tener la misma estructura interna porque el ave es un ave es un vertebrado la mariposa es un invertebrado no tiene huesos es un insecto entonces cumple la misma función los órganos análogos en cambio homólogos tienen la misma estructura ¿Ok? Muy bien Muy bien Dado esa aclaración vamos a pasar a las categorías taxonómicas Las categorías taxonómicas son muy fáciles empezamos desde la parte inferior reino filo clase orden familia género y especie Miss usted señaló género y especie como como las dos categorías que voy a utilizar para dar lugar a la formación del nombre científico ¿Correcto? Así es Las dos últimas categorías taxonómicas se utilizan para el nombre es así que yo puedo establecer lo siguiente el reino es la mayor categoría taxonómica antes del reino está el dominio pero algunos no lo utilizan el filo es un conjunto de clases la clase un conjunto de órdenes el orden un conjunto de familias la familia un conjunto de géneros el género un conjunto de especies y la especie es la menor categoría taxonómica ¿Ok? Entonces esto es muy importante si te pregunta ¿Qué es la clase? Conjunto de órdenes ¿Cuál es la menor categoría taxonómica? La especie Puedes tú decirlo especie género familia orden clase pilo tipo o división reino o puedes empezar debajo reino pilo clase orden familia género y especie tienes que entender que la especie y el género forman el nombre científico muy bien ya culminado la parte de la taxonomía y ya obviamente dando lugar a la aparición de los reinos tenemos que estudiar entonces al reino animal al cual pertenecemos características presentan células eucariotas sin pared celular recuerda la célula eucariota vegetal si presenta pared celular porque está formado por celulosa en cambio la pared celular de la célula eucariota animal no presenta organismos heterótrofos porque los animales no producen su propio alimento como las plantas por eso se denominan heterótrofos ok se pueden alimentar de materia en descomposición como los carroñeros por ejemplo o las bacterias pero en este caso entre carroñeros y bacterias podríamos obviamente señalar que los carroñeros pertenecen al reino animal y son obviamente heterótrofos ningún animal produce su propio alimento porque no realizan el proceso de fotosíntesis ok organismos aeróbicos que significa aeróbicos que van a realizar la respiración en un medio donde existe el oxígeno para intercambiarlo con el CO2 y poder respirar presentan locomoción significa movimiento ya ahora vamos a ver la clasificación entre vertebrados y vertebrados y vas a ver que algunos animales aunque no creas se les clasifica como animales ok presentan reproducción sexual participan dos progenitores asexual uno solo y aquí está la gran variedad de animales en su plenitud ok muy a ver cuando hablamos de las características de los animales también tenemos que hablar de su segmentación por ejemplo recuerda tú este es el óvulo y alrededor están los espermatozoides ¿cuántos ingresan? 5 4 1 2 solo 1 como va a ingresar solo 1 se llama fecundación una vez que pasa ¿sí? la primera capa y pierde la cola y se queda con la cabeza y la cabeza se fusiona el ADN que está dentro de la cabecita de la espermatozoide se fusiona con el ADN que está dentro del núcleo del óvulo va a dar lugar a la fecundación esta fecundación se va a dar en el tercio medio de la trompa de falot órgano reproductor o parte del órgano reproductor primero es un cigoto o huevo estadio de dos células se va dividiendo ¿para qué genera una célula dos células? para formar tejidos recuerda que somos un organismo completo los seres humanos en este caso los animales ¿ok? ah ok gemelos eso es súper fácil miren solo ingresa un espermatozoide pero al momento de la división cada uno cada célula va a tornarse con su propio material genético aquí las células en solo un cuerpo aquí está solo un cigote pero en los gemelos o en los mellizos se van a dividir esto va a ser individual y va a dar lugar a la formación ¿sí? de dos cuerpos individuales un solo espermatozoide penetra no es que si yo tengo trillizos entran tres no es así se da esa división cuando ya se inició la fecundación ¿sí? ni bien se implanta el espermatozoide en el óvulo va a generar el llamado huevo cigoto este huevo cigoto no se va a quedar tranquilo tiene que generar células en la generación de las células este cuerpo que estás viendo aquí que estoy señalando se divide y da lugar pues todo el material genético para un cuerpo y otro material genético compartido y así generan los siguientes estadios primero empezamos por la mórula la vástula o vástula y la gástula mórula blástula gástula aquí hay la mórula y la blástula vamos a ver en qué termina aquí está se está dividiendo ya se formó la mórula y al final se forma la gástula ahí están dos células luego en cuatro células luego en ocho la mórula y ahí está lo que parece poroso y al final en esta imagen es un GIF imagen con 3D o animación esta de aquí ahí está la blástula la gástula es cuando ya vamos formando lo siguiente mira las hojas germinativas son primarias eso es ya en el tercer mes donde se forma el embrión propiamente dicho ¿por qué es importante esas hojas germinativas? porque en cada hoja germinativa del embrión ya se van formando capas ectodermo mesodermo y endodermo el ectodermo es la capa externa mesodermo es capa media endodermo capitar a mí ahora entiendo de dónde sale el corazón de dónde sale el sistema nervioso ya sé de dónde sale el esqueleto claro de las capas embrionarias pero qué pasa si estas capas embrionarias no se completan ese es el problema entonces en los meses del tercer mes al noveno octavo estas capas embrionarias dan lugar a cada sistema a cada órgano a cada músculo tejido el detalle es que algunas capas no se completan y pues pueden hacer obviamente el nuevo ser sin riñón de repente un riñón más corto o más pequeño que el otro el aparato reproductor puede estar atroz todo depende de la buena formación de las capas embrionarias y qué depende de la buena formación pues obviamente tener una regulación del nivel hormonal ser compatible con tu pareja en el grupo sanguíneo no tener enfermedades degenerativas que pueden causar malformaciones etcétera etcétera ya no es fácil no es fácil dar lugar a un nuevo ser y que el nuevo ser complete su desarrollo de manera óptima de qué va a depender incluso de la parte genética muchas veces y de la parte del medio ambiente recuerda que por cultura general tú debes de estar pues obviamente ya más informado que cualquier persona porque vas a postular a un examen de admisión y te pueden preguntar cualquier tipo de denunciado ¿verdad? cuando se desata una guerra en este caso por ejemplo cuando cayó la bomba de Hiroshima y Nagasaki en estas siglas ¿verdad? del Japón emanó una gran una gran radiación ahora la radiación de estos elementos químicos ubicados en la tabla periódica y pues obviamente comprimidos en estas bombas plutonio uranio esta radiación tiende a llegar hasta el ADN y generar esta malformación en estas capas embrionarias entonces es por eso que te digo que también el medio ambiente va a incluir ¿ok? la contaminación también incluye etcétera ¿verdad? ahora dice correlación entre capa embrionaria y cerebro claro que sí el cerebro también va a formar parte en esta formación dentro del sistema nervioso aquí está ¿ok? entonces es muy importante la formación de estas capas en el ectodermo lo que está mesodermo lo que está de color y en el endodermo todos los sistemas ¿no? por eso es que obviamente debemos de tener en cuenta esta formación a ver por ahí vi dos preguntitas dice gemelos y estami ¿para qué no ustedes ah ya pues uy a ver para que no suceda una malformación en un hijo ya te voy a hablar de dos aspectos ¿ok? del modo profesora y del modo madre ok del modo profesora a ver si yo pienso tener un hijo número uno tengo que tener una edad adecuada donde mis órganos reproductores ya sean masculinos o femeninos ¿ok? porque el varón obviamente va a dar lugar a un fundamento si no no habría fecundación la mujer sola no puede quedar embarazada autofecundación no somos eñas para autofecundar ¿ok? o sea gusanos parásitos entonces partiendo de el gameto tiene que estar 100% bien ¿y cómo es que tiene que estar 100% bien? por la edad no es posible que tú concibas la idea tan solo de quedar embarazada o de tener relaciones sexuales a temprano no es posible ¿por qué? porque si tú inicias relaciones a temprana edad lo que va a suceder es inevitable tu pareja en este caso la mujer o la adolescente va a quedar embarazada porque no hay ningún método anticonceptivo que sea 100% seguro ahora mis pero yo ya tomé la decisión perfecta entonces como tus órganos reproductores ¿ya? todavía están jóvenes todavía no están maduros ¿qué van a dar? células inmaduras por ende esta formación en algunos aspectos ¿sí? ya sea en los pulmones ya sea en el aparato reproductor en el sistema digestivo va a estar incompleto ¿por qué? porque no están maduros porque los gametos no son 100% maduros ya sea el espermatozoide y el óvulo y además el aparato reproductor femenino cuando no está maduro cuando no llega a su capacidad máxima el 15 el 20 tiende a ser más pequeño por ende lo que se va a desarrollar que es obviamente los doctores que lo llaman producto pero en este caso es un nuevo ser un ser vivo va a ser muy pequeña esa cavidad donde va a ser el agregado el útero me refiero entonces no va a tener las condiciones que podría tener si es que tú por ejemplo piensas ya primero se piensa se razona y planifica ahora otra razón pues obviamente la alimentación si tú no te alimentas bien lamentablemente estas capas embrionarias como tú no te has alimentado bien y genéticamente no le estás dando proteínas vitaminas y además la carga genética que el nuevo ser necesita y que sea óptima entonces pues obviamente los sistemas pueden fallar es así que nosotros hemos visto por televisión que nacen de repente con la espina bífida partida o sea la columna partida con la piel en algunos casos de repente sufren alergias ¿por qué? porque obviamente la genética del padre de la madre es obviamente lo heredado ahora yo les conversaba mucho del grupo sanguíneo el grupo sanguíneo es muy importante en otros países en el DNI por ejemplo tienen así como hace años ya se coloca desea donar órganos sino entonces debajo en otros países colocan grupo sanguíneo no solamente para identificar en casos sino también para la compatibilidad del grupo sanguíneo ¿qué significa compatibilidad? que tú siendo de un grupo sanguíneo por ejemplo o positivo universal necesariamente y obviamente genéticamente por estudios tienes que formar una familia formar hijos tener hijos con el mismo grupo ¿qué pasa si estos grupos sanguíneos no son compatibles? aquí viene la gran pregunta ¿qué puede suceder cuando no son compatibles los grupos sanguíneos? malformaciones en cualquiera de estas capas embrionarias entonces lamentablemente estamos llegando si bien que la tecnología y la ciencia van de la mano estamos avanzando también vamos a llegar al punto de pensar antes de tener hijos con una persona y saber su historial genético y las malformaciones que conlleva ¿no? porque yo por ejemplo me puedes ver muy sana ¿no? no tengo ninguna malformación ¿no? no sabes si es que yo tengo de repente mis genes genes para el síndrome de Down genes para de repente la hemofilia el daltonismo entonces ya vamos a llegar a un punto como en otros países lo hacen a que antes de formar familia nos hagamos un cariotipo o sea un estudio de los genes de los cromosomas y saber que genes y cromosomas van a pues generar esta malformación en las capas embrionarias y como madre pues obviamente no queremos no se quiere que nuestros hijos salgan con una malformación ¿no? ya sea porque obviamente la sociedad en la actualidad es muy difícil ¿no? entonces esos son los los aspectos que van a obviamente tener en cuenta ustedes que todavía no forman familia ¿no? ahora ¿a qué edad es recomendable? ya la maduración de los órganos reproductores masculinos y femeninos termina en los 25 o 23 años ¿ok? a partir de esa edad tú puedes tener si es que obviamente lo deseas o ya tienes una solvencia número uno a nivel psicológico ¿no? ya eres maduro tu cuerpo también ya son maduros ¿sí? ¿y hasta qué edad? hasta los es recomendable ahora con toda la contaminación que hay con todos los problemas que ahora se ha generado con la pandemia porque aunque no creas las consecuencias no las estamos viendo al 100% las consecuencias van a venir de aquí a 10 años chicos entonces no es que porque vamos a retornar a clases porque ya van a torturar porque ya la solvencia económica no está como empezó con la pandemia ¿ok? ya terminó la pandemia ¿no? la pandemia si bien ya estamos en un aspecto de que hay vacunas ya para los niños incluso las consecuencias las vamos a ver desde los años una de las primeras consecuencias será pues obviamente la poca natalidad ¿por qué? porque obviamente las personas van a generar menos ingresos y esto conlleva a tener o racionalizar la cantidad de hijos que van a tener ¿no? e incluso pues obviamente este aspecto de estrés el aspecto de sentirnos pues obviamente ya todos hemos pasado por esto ya sea de una manera u otra pues obviamente conlleva a el sistema nervioso alterar ¿no? entonces esas son las consecuencias que vamos a poder dar lugar iguales en la mujer o en el varón es igual a partir de los 23 hasta los 35 más o menos ya después de los 35 ya es una edad muy arriesgada ¿no? entonces cada año va aminorando la edad máxima o mínima ¿no? entonces es lamentable pues por ejemplo en Alemania ya las familias tienen uno a dos hijos en otros países tienen un solo hijo entonces la cantidad de natalidad ¿sí? es bien escasa ¿ok? sigamos en frances muy bien vamos a conocer un poco los animales invertebrados ¿ya? yo sé que tú los has visto y obviamente sabes la diferencia ¿no? ¿qué pasa con los invertebrados? no presentan columna vertebral ni esqueleto o sea los huesos la columna vertebral la voy a llamar a partir de ahora notocorda ¿ok? porque en los exámenes de admisión te preguntan por la notocorda o notocordos o notocordia ¿ok? ahora los animales invertebrados se van a dividir en los pilum o film ¿ok? poríferos selenterios platelmintos nematelmintos anélidos moluscos artrópodos y equinodermos vamos a ver cada uno de ellos a grandes rasgos te los presento ¿ok? simis lo que se está moviendo es que parece como si fuera transparente es un animal correcto tiene características de los animales en la imagen animada tenemos a un gusano un caracol ¿ok? este caracol pues solamente es un invertebrado ¿ok? porque no presenta una columna verde muy bien ah ok ya los poríferos son seres de vida fija son acuáticos ¿no? y pues obviamente tenemos a representante en la esponja de mar ahí está vida fija césima ¿qué significa? de un lugar a otro eso se llama césima ¿ya? entonces si te das cuenta las esponjas de mar van a tener unos poros donde debe ingresar y va a salir por el mismo orificio por diversos orificios del cuerpo por eso viene el nombre de poríferos las sustancias como por ejemplo las ales minerales el plácton o los residuos de aquellos animales que han sido pues fagocitados o con virus y el agua obviamente ¿no? ahora si vemos estas emponjas no están solas están en forma ¿sí? están formando colonias así se llama a ver aquí hay una preguntita más dice profesora ¿qué pasaría si ahora es una persona mayor que quiere tener hijos? lamentablemente pues en la actualidad el tener hijos conlleva a que los órganos estén bien estructurados y haya una buena ovulación y una buena formación del negociado ¿no? en este caso si es una persona mayor corre demasiado riesgo ya sea él la persona la mujer o también el que puede ser posible claro que puede ser posible nadie está diciendo lo contrario pero es muy arriesgado a partir de los 38 hacia adelante es muy arriesgado ¿ok? muy ¿pueden tener el tratamiento adecuado? sí claro que sí todo va a depender de cómo es nuestro medio de vida ¿no? presenta los poríferos abertura y una cámara dentro la parte superior ¿sí? de los poríferos es una abertura donde va a ingresar se llama ósculo ahí está mira ¿pero no se lo come? no para nada los peces van a buscar obviamente alimento y en el interior que van a encontrar algunos residuos de algunas pequeñas sustancias que van a quedarse el ósculo entonces es la abertura o boca al interior van a presentarse pequeñas espículas o pequeñas espinas por los poros van a salir las sustancias ¿sí? o intercambio del agua y en el interior se llama la cavidad esponjo cero ¿ok? que van a estar formados por diversas células que van a capturar las sustancias necesarias para poder alimentarse ¿muy bien? ahí está cámara interna esponjo cero otro tipo de esponja ahí está reproducción pues obviamente no hay machos o una hembra pero tienen que preservar su especie eso es lo que todo ser vivo es entonces si no hay una reproducción sexual macho y hembra varón o mujer entonces voy a dar lugar obviamente a la gemación que es la gemación de un pedazo del cuerpo de la esponja de mar va a formar una yema y esa yema va a caer pues obviamente al subsuelo en este caso al fondo del mar y va a dar lugar a la formación de otra esponja eso es la gemación o yemación celenterios son animales de vida acuática su cuerpo es muy pero muy blando aquí están las medusas ok la anemona de mar recuerde que la anemona de mar tiene la curiosidad de tener en sus tentáculos células surficantes que son pues obviamente muy dañinos para los pero en este caso porque no van a dañar a este pez que es el pez fallecito porque obviamente estas células surficantes van a ser neutralizadas por los colores por la presencia de este pez los corales pues obviamente en el mundo existen pocos ya ahora en la actualidad pocos corales o sea agrupación de especies que van a dar lugar pues obviamente a la formación de vida lamentablemente por la contaminación y ahora que ha habido ese derrame de petróleo en Perú no hay corales en el caribe ahí existe la mayor cantidad de corales pero como te digo no solamente vemos aquí la contaminación por los corales sino también en el ambiente ¿no? ¿qué es lo que conlleva una contaminación? no solo afecta al agua sino afecta a la parte del plácton del zoo y del fitoplácton afecta también a los crustáceos a las a la familia de los peces de los crustáceos de los moluscos de las aves de los mamíferos toda la cadena alimenticia es afectada en una contaminación ya sea por basura por derrame de petróleo que es lamentable lo que ha sucedido y es este es irreparable las pérdidas que han sucedido y que están sucediendo son irreparables el mar peruano jamás se va a poder recuperar no va sucediendo ¿por qué? porque no es como por ejemplo en el piso ¿no? si se derrama petróleo en el piso lo lavas y el piso pues obviamente no se va a destruir en cambio el mar si todo todo el ecosistema acuático terrestre ha sido afectado ¿ok? e incluso las especies que pues obviamente proliferaban ya no las vas a volver a encontrar por mucho tiempo ¿ok? así que es lamentable lo que sucede sistema digestivo incompleto los celenterios chicos están formados por una cavidad gastrovarcular o celenterio ahí está mira llamo pólipo cuando es la la anémona de mar aquí está tentáculos hacia arriba su boca y llamo medusa cuando sus tentáculos son hacia abajo bajo la boca ¿ok? en este caso sería una anémona de mar ¿ok? ¿por qué? porque sus tentáculos están hacia arriba y la medusa sería hacia abajo mira como es que en el interior la boca o ano es un sistema incompleto solo está formado por una abertura que hace de boca llano y pero es completo porque la boca está separada de lanos son aberturas diferentes una entrada otra salida en cambio aquí aunque no lo creas y parece que fueran plantas no son plantas son animales ¿ok? la cavidad gastrovascular donde van a realizar los índices de proteínas aquí van a van a sustraer van a absorber los nutrientes que van a generar del mar ¿no? hasta la paringe y las gónadas que son pequeñas estructuras que van a permitir la desintegración de la energía aquí está el alimento mira pequeños restos de algas que van a contraer cerrar y así pues lo van a va a pasar por la faringe y va a ser distribuido hacia todo el cuerpo de la célula así sobreviva igual sucede en la medusa ¿ok? presenta una cavidad gastrovascular presentan células urticantes ah ya sí pues estaban en una medida lo que pasa que el cabello a ver ordenémonos el cabello sí ayuda pero no la gran cantidad de contaminación que hay si hubiera sido por ejemplo un barco que de repente estaba transportando ¿no? de repente un crucero un yate y pues hubo un desperfecto y se partió por la mitad sucedió y recuerda que es una embarcación que tiene pues litros de petróleo ¿no? en este caso ha sido toneladas que se ha derramado al mar entonces por eso es que están utilizando ya sustancias químicas si tú has visto la limpieza que ha habido y que nos ha pasado por reportajes porque ya no lo hacen ¿no? nos han pasado por reportajes casi dos semanas después de lo que pasó que ya prácticamente más de un mes no utilizaban los cabellos porque era demasiada la contaminación entonces sirve el cabello pero cuando es una un derrame de petróleo a poca escala ¿ok? de repente fue en un sector o en una isla ¿no? pero no la gran cantidad de petróleo que ha sido derramado por esta empresa ¿no? que lamentablemente no se hace cargo chicos ¿no? es ¿y por qué sucede esto? porque no tenemos conciencia ¿no? ambiental eso se ha perdido son pocos los alumnos son pocos las personas son pocos los seres humanos que cuidan su medio ambiente desde no tirar una basura tan simple y conservar un área verde fuera de tu casa o dentro de tu casa hasta pues obviamente lo que se ha presentado ¿no? entonces es lamentable somos la única especie como siempre escucho que no cuida su medio ambiente porque los demás si lo hacen ¿ok? muy bien presentan células urticantes es un pico urticante que va a picar pues ¿no? por ejemplo las anemonas de una especie en su interior están los nidositos nidositos por eso que los celenterios también se dice nidarios mis ¿por qué empieza con C? ah pues porque el nombre es así ¿no? nidositos o nidarios nematocistos los nematocistos son pequeñas células que están ubicadas dentro del cuerpo de una de un celenterio en este caso de una neum tiene epidermis tiene gastrodermis boca y temita acá están los nidositos pequeñas células platelmintos aquí está el más conocido la técnica oye cuidado con la carne que tú comes de cerdo o cualquier otra carne ya sea tachado siempre en los cerdo no no yo no como ninguna carne de cerdo no cuidado la carne de cerdo no es dañina lo que es dañino es carne de cerdo que no procede de manera adecuada pues hay personas que te venden fuera en la calle la porción de chicharrón a dos soles tres soles y esto es imposible o pregunta cuánto es el kilo de carne de cerdo pasa de los mil soles entonces no puede ser que se estén vendiendo a dos o tres soles una porción entonces ya tienes tú que sospechar que es de procedencia pues obviamente que no es buena porque los cerdos no están hechos para ser alimentados con basura con desechos es ahí donde se generan estos huevecillos estos huevecillos van a ingresar al sistema digestivo del cerdo y entonces se va a cocinar la carne de cerdo los huevecillos y no van a pues obviamente pasar por una cocción porque recuerda que la persona que quiere venderte los dos dos o tres soles y no ha adquirido bien ese cerdo y se ha alimentado de basura lo que quiere es ganar dinero no quiere que te alimentes bien quiere ganar dinero y no y pues obviamente su primera intención es esa si no adquiere si no va a adquirir carne en buen estado comprar gastar dinero y ganar obviamente lo justo pero no quiere eso ahora esta tenía lo que va a pasar es que cuando yo como esa carne de repente me animo y digo mira uy que rico y está dos o tres soles baratísimo dame una porción la como llego a mi casa hago mi digestión y los huevecillos de la tenia estaban en esa carne 100% fijo que estén en esa carne ahora ¿qué va a pasar? estos huevos de tenia van a empezar a crecer y van a formar este gusano que es un parásitio del tipo platelmín ¿ok? esta tenia esta es la cabeza y estoy observando la cabeza va a presentar en la cabecita ganchos que se van a aferrar al intestino delgado a mi intestino delgado es mi caso ¿ya? supongamos perdón entonces como se van a aferrar al intestino delgado lo que va a pasar es que cuando yo consumo cualquier alimento ya pasó una semana ¿ya? yo consumo cualquier alimento va a llegar al intestino delgado va a hacer toda esa digestión boca parinque esófago estómago intestino delgado pero no lo va a absorber no va a ir a mi torre de sanguíneo las proteínas vitaminas carbohidratos carbono hidrógeno oxígeno no va a ser absorbido por el intestino delgado y llevado y llevado mi corriente sanguíneo mi sangre por ende voy a empezar a sentirme débil cansado con sueño ¿y qué va a pasar? me van a hacer un estudio de sangre y van a ver que tengo anemia ¿pero por qué? si yo me alimento y van a hacer un estudio de animal digestivo y van a encontrar esta técnica huevecillos pero a mí si la encuentran que la saquen ya pero los medicamentos van a cortar eliminar y el cuerpo va a salir que es largo pero no va a salir la cabeza porque estos ganchitos están bien aferrados al intestino delgado y mira otra cosa dentro de la de la cabeza de la tenia van a tener los dos gametos masculinos y femeninos por eso que te indiqué la autofecundación en las tenias se van a autofecundar no necesita un macho y una hembra que esté presente sino cada tenia se autofecunda entonces va a liberar miles de huevos es bien complicado correcto por eso piénsalo muy bien antes de consumir algo en la cama planaria las planarias las planarias su mismo nombre dice son usamos planos ok que pues obviamente van a tener esta forma plana ahora vamos a ver su división y pues obviamente tenemos a las faciolas un tipo de faciola se llama faciola hepática que también es un gusano blando se ubica en el en el hígado el pato significa hígado mis usted ha visto tenias cuando hacíamos nuestro nuestras prácticas para recolectar tenias y poderlas colocar en la parte de lo que es de zoología íbamos al camal de hierbateros que queda cerca porque yo conmigo en el agustín entonces lo que hacíamos era pues esperar a que mataran a las reces las debollaran y en los baldes cuando empezaban a limpiar el intestino delgado las tripas salía solamente el cuerpo y una que otra tenia nos tocaba con cabeza entonces nosotros nos preguntamos pero ¿por qué no salen enteras? y luego pues obviamente nos explicamos lo que pasa que en la cabeza de la tenia está el llamado este es el escolix de la tenia aquí están los ganchitos por eso es que las tenias se aferran al intestino ahora también vemos fasciolas ¿dónde? en el hígado el hígado que tiene fasciolas es un hígado enfermo lamentablemente los venden estos dos son parásitos la planaria no la planaria es un tipo de gusano pero que no ocasiona ninguna enfermedad para los seres críos ok ahora sí ah pues lamentablemente chicos si tú eres infectado por una tenia vas a bajar de peso vas a tener un tratamiento bien complicado y que pues obviamente va a llevar años para que elimines a todas estas tenias 100% con cabeza se logra eliminar pero en ese trayecto puedes morir por eso es bien peligroso esta bien ok muy bien digestión ahí está mira esta es la llamada planaria su digestión es por difusión este pequeño edificio ya de ingreso y salida su sistema nervioso ahí está el sistema nervioso está formado por un conducto de arterias que van a dar lugar al orificio actúan por estímulo y respuesta y como se va a regenerar una planaria aquí mira esta es una planaria si se fragmenta ya va a dar lugar a otras planarias se regenera ok por la fragmentación y quien lo hace nosotros no no necesariamente es que yo quiero saber yo quiero hacerlo para poder saber si es que lo que me está diciendo usted es verdad no necesariamente porque recuerda que todo ser vivo necesita reproducirse de un tipo de reproducción en la regeneración en el caso de las planarias está una fotografía ¿no? nematelmintos los nematelmintos son aquellos gusanos que causan daño chicos estos sí que son malditos malditos ascaris lumbricoides por ejemplo los oxyuros ¿ya? que pues obviamente ¿quién escuchaba los oxyuros? no sé si se ha escuchado cuando dice la mamá en este caso ay mijito o sea que se rasca el potito el ano entonces lo voy a llevar a que le hagan un examen de heces porque de repente tiene oxyuros o sea gusanitos ah ya entonces pues ahí le hacen su examen ¿no? pues son los oxyuros este es el ascaris lumbricoides o lombis intestinal y la triquina que en este caso son de las vacunas ¿no? ahí muy bien nematelmintos los anélidos son gusanos en forma de anillos como la lombriz de tierra que va a permitir oxigenar la tierra y va a permitir darle algunos nutrientes a pues obviamente el suelo ¿no? la tierra las sanguijuelas ¿quién han escuchado de las sanguijuelas? a ver ¿nada? ¿nadie escuchó nada de las sanguijuelas? a ver ¿sangre? ya ¿qué pasa? ¿qué hacen con las ondas? se pegan en la piel y por los poros ahí te lo explotan claro que sí muy bien miren la sanguijuela en países por ejemplo del Asia otros países en Perú también algunos lo utilizan pero es muy poco esta técnica que utilizan bien ¿qué pasa con las sanguijuelas? si estás notando la boca tiene unos tentáculos que son en forma de puntas como espinas ¿ok? que se aferran a toda clase de superficie y son utilizados para succionar sangre que no está siendo coagulada por ejemplo supongamos que hay un accidente y la persona empieza pues obviamente en cualquier parte del cuerpo a hincharse almacenar sangre no coagulada o sea que no va a circular por las venas o las arterias algunas personas lo que hacen es pues acudir a esta técnica de colocar las sanguijuelas en la parte donde está la sangre no coagulada y estas sanguijuelas van a succionar esta sangre las vas a colocar en un vaso con un poco de alcohol y de inmediato van a soltar esta sangre ¿ok? entonces así intensivamente vamos a evitar pues obviamente que la persona pueda colapsar ¿no? o el órgano pueda colapsar ¿ya? así algunos lo realizan gusanos anillados ahí están ¿no? si es una sanguijuela fíjate su cuerpo tiene comandos ¿ok? su simetría es bilateral dos lados derecho e izquierdo es lo mismo muy bien pasamos a los moluscos claro como una operación ¿sí? una operación auxiliar nada más no va a necesitar de de pues obviamente colocar algún calmante para poderse dar ¿no? los moluscos chicos son animales invertebrados porque no presentan notoporda o colinovertebrado acuérdate de esta palabra notoporda notopordia ¿ya? ahora dentro de los moluscos tenemos pues obviamente estos tres grupos ¿no? los gasterópodos el caracol de tierra tenemos a los cefalópodos en este caso es el pulpo acá está y los bivaldos un choro una almeja un mejillón por ejemplo características aquí están se agrega concha calcárea que los protege a los órganos internos su cuerpo su cuerpo está cubierto por un manto ¿ya? su cuerpo es blando ahí viene el término de mollis de molusco de eriva tiene unas antenas unos ojos también ojos que pueden percibir y además se agrega una sustancia que va a permitir que pues obviamente no raspe el cuerpo ¿no? ahora dentro de la boca va a permitir una rátula que va a permitir obviamente llevar hacia el interior el alimento y pueda como tijeritas cortarlo ya está región pedial el pie todos los moluscos tienen pie en los caracoles se llama suela en los choros se llama chara ¿cuál es el pie de un choro? estos pelitos que se aferran a las piedras ¿ok? ahí está y los tentáculos pues obviamente de un pulpo tú los has observado ¿no? ahí es lo más visible y lo más curioso es el del pulpo si pues obviamente no tenías el dato que estos pelitos son los pies ahí lo tienes ya se llama chara y los caracoles ahí está la suela ¿no? su reproducción me amo un ejemplo aquí tienes el signo de hembra y aquí está de la hembra perdón y aquí está del macho ¿ok? ahí está la hembra y el macho muy bien entonces ¿qué pasa? los ovarios están en el interior de la hembra hay una glándula del oviducto o sea por donde va a salir el gameto ¿ok? ahí está el sifón que es la abertura se va a conectar así es la fecundación así es la reproducción el apareamiento entre pulpos macho y hembra macho hembra macho hembra ¿ok? ¿qué puedes notar entre el macho y la hembra? a ver diferencia para que tú cuando observes un pulpo digas ay ese es un macho ese es una hembra porque no le vas a ver el sistema reproductor claro que sí lo que vas a ver es el color ¿qué pasa con el color? ¿quién es más claro? ¿quién es más oscuro? ¿quién es más oscuro? ¿quién es más oscuro? participen no hay problema si se equivoca estamos para corregir la hembra es más oscuro la hembra es más oscuro claro que sí entonces cabe la pregunta a ver macho o hembra el siguiente hembra ya está ¿por qué? ¿por qué mi compañera dice hembra? porque es un color oscuro ¿y cómo sería un macho? aquí está aquí está ok el macho es un plomo un blanco un crema más claro entre dos especies ok ahí está la reproducción y así se forma se coloca dentro de los ojos ok artrópodos pasamos al gran grupo de los artrópodos este es el grupo mayoritario chicos un 75% son animales invertebrados que presentan patas articuladas al cuerpo tienen un exoesqueleto por ejemplo los insectos presentan 6 apunta por favor 6 acuérdate 3 pares 6 y tienes un montón pues ¿no? la mariquita la mariposa la libel el escarabajo a ver el insecto anófeles la abeja la mosca el grillo los arácnidos presentan 8 no te equivoques no vuelvas a decir esto ok ahí está un tema de conversación con tus amigos los arácnidos no son todas las arañas del mundo ya está bien pero solo ellos no está el escorpión está el alacrán ok y la garrapata crustáceos ahí está el cangrejito mira tiene cuatro patitas delgadas ¿no? y dos tenazas siempre van a pintar o dibujar al cangrejo de esa manera ¿por qué? porque una tenaza está arriba y una tenaza está abajo así es su posición no es que quisieran dibujarlo así no si algún día tú ves un cangrejo que está caminando y se para ¿ya? porque ellos siempre van a tener miedo siempre van a estar aler ¿ya? siempre van a preservar se van a meter debajo del aire ¿cierto? ya entonces el cangrejo siempre lo vas a ver de esta manera en esta posición una tenaza arriba los miriápodos los que tienen más de diez pies tenemos al cien pies casi cien pies casi cien o al mil pies ¿ok? son los miriápodos ahí está los artrópodos dice viven en todas partes claro que sí en el agua salada y dulce en el suelo en el aire y algunos son parásitos de plantas y otros de animales muy bien ahí está mira tenemos en la primera fila a los insectos segunda a los arácnidos ahí está ¿ya? este es el alacrán el escorpión ¿ok? más finito tenemos a los miriápodos y tenemos a los acrojitos es una araña del mar ¿no? ok a ver ¿quiénes se están enfrentando? ayúdame ¿los reconoces? escarabajo 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 ¿con quién? un alacrán parece ¿no? pero el color es es un escorpión ¿ya? el escorpión es más tosco más grande el alacrán es más finito ¿ya? ahora ¿por qué yo te estoy presentando esta imagen animada? se está enfrentando un insecto con un arácnido por si acaso ¿ok? entonces sí suele suceder esto y pues obviamente para preservar ya sea su territorio o pues obviamente el alimento ¿no? ahí está características el cuerpo y las patas están articuladas para permitir el movimiento claro que sí mira tres pares de patas la mariquita cuatro pares cinco pares y muchos pares de patas ¿ok? ahí está la libélula los arabios los frutáceos y los miriam ¿ok? muy bien tienen respiración branquial en los acuáticos y traqueal en los terrestres ¿tú has comido alguna vez cangrejos ¿cierto? de repente te ha llamado la atención y has probado esta parte entonces esta parte de aquí se llama branquia chicos por ahí respiran los cangrejos por las branquias en cambio por ejemplo los insectos van a respirar por las tráqueas ahí está esos puntitos que van a respirar por las tráqueas ¿ok? ahí está su reproducción es sexual por huevos son ovíparos por ejemplo el ciclo de la mariquita ¿no? son un sexo huevos luego larva pupa y la mariquita joven y adulta la mariposa igual su desarrollo huevo soluga crisálida y adulta este desarrollo sería bueno que tú ya tienes tiempo o alguna vez así al parque de las leyendas hay un hay un espacio donde es la exhibición de insectos ¿ya? y tú puedes ver el diseño de desarrollo aquí están por ejemplo los bobecillos en el en el escorpión en el abdomen mira lo tiene la hembra y pues obviamente terminamos aquí esta parte el desarrollo de las arañas ¿no? tenemos los huevos la larva la ninfa araña joven araña adulta el ciclo de vida de las arañas pasa por fin de etapa el huevo sale una pequeña larva para luego convertirse en ninfa capaz de alimentarse por su ninfa la duración del ciclo de huevo adulto varía según la especie claro hay especies que necesitan un poco más de tiempo semanas más de una semana dos tres hasta cuatro semanas y algunas no ¿no? en la actualidad chicos se está viendo bastante la incidencia porque trabajo en la parte de farmacia que mayormente en los niños porque ya en las personas la picadura de insectos ya sea la abeja ¿no? por esta etapa y de arañas entonces hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque cuando las arañas salen de sus de sus nidos ¿ya? tienden porque no no son animales de sangre caliente entonces hay que tener caráctidos ¿no? cualquier tipo de arañas hay que tener mucho cuidado uy hay que tener mucho cuidado y pues obviamente estar alerta ¿no? vamos a los vertebrados ahora sí ya terminamos a los invertebrados ¿está bien? ya los vertebrados son diferentes pertenecen al pílum de los cordados los peces ahí está por ejemplo su locomoción las aletas se van a desplazar por medio de las aletas aquí son los bolifitos ¿no? veces que sobresalen tenemos aletas pares aletas impares las pares dos impares solo uno ¿ok? su respiración es branquial ahí están las branquias mamá te puede obviamente dar clase de esto porque lo primero que hacen las mamás o aquella persona que va a comprar pescado papá o mamá ¿ya? o también tú por ejemplo lo primero que hacen tú has visto es levantar este opérculo la abertura y ver las branquias están obviamente fregas ¿qué pasa aquí? el opérculo es esta tapita ahora las branquias son lo que estás viendo de color rojo el oxígeno ingresa y el dióxido sale oxígeno ingresa esto le permite respirar ¿ya? el intercambio por las branquias su temperatura se clasifican dentro del grupo los ectotérmicos porque viven en agua salada ahí está el payasito el payaso o agua dulce ¿cómo se llama este pez de agua dulce? su carne es rosada ¿en la trucha? la trucha muy bien claro que sí hay criadero de truchas incluso su carne es muy diferente al sabor de los peces de agua salada ¿ok? no estoy diciendo que sea mejor óptimo es diferente circulación de los peces es simple y completa simple porque obviamente va solamente en una dirección y completa porque va a tener arterias y va a tener venas ahí está el corazón de un pez ¿quieren visualizarlo mejor? ahí está el corazón ¿ok? entonces si tú si tú llevan si llevan a casa un pez entero y recién lo va le van a sacar las vísceras desviscerarlo ahí puedes tú obviamente cerciorarte del corazón y del pez ¿vale? pequeñito es por eso que el corazón está dividido en dos nada más en una aurícula y en un ventrículo lo que en nosotros es tu sangre por sacar ¿ya? porque obviamente está irrigado por vasos sangres venas y arterias la aurícula la parte superior ventrículo parte inferior ahora la aurícula solo tiene una el pez ventrículo también por eso es simple su circulación y completa porque presenta aurícula y ventrículo en nosotros tenemos cuatro cavidades dos aurículas y dos ventrículos ¿no? sistema de línea lateral sé que viste esta línea y le permite obviamente calcular esto mira en todo pez existe esta línea se llama línea lateral le permite medir la salinidad tener la temperatura la velocidad de corriente y la presencia de predadores por eso es que los peces siempre van a ir de un lugar a otro pero en grupo y también si es que están solos esta línea le permite ¿sí? saber si obviamente es como un radar un sensor ¿ya? tómalo así se le va a permitir calcular la salinidad la temperatura la velocidad de corriente y la presencia de predadores piel cubierta de escamas claro que sí son escamosos ¿no? mira cómo están constituidos las escamas no están constituidos de repente tú habrás pensado que son como por ejemplo bloques ¿no? ¿cómo colocas un bloque? ¿verdad? este aquí y el siguiente sigue no están constituidos de una manera armoniosa ¿ya? ¿por qué? te preguntarás ¿por qué las escamas se constituyen de esa manera? a ver pensemos un poco razonemos ¿por qué tienen esa estructura en los escamas de los peces? ¿nada? fácil pues chicos a ver ¿cuál sería tu respuesta cuando yo te digo por qué tienen esa estructura los peces? porque obviamente esa estructura correcto les va a permitir la protección ¿protección a qué chicos? ¿de qué se protegen los peces? ¿de los depredadores? ¿así el depredador no se lo va a comer? no ¿de qué estarían protegiéndose? a ver las rocas las rocas o algo con lo que puedan ya puede ser ya los peces ¿en qué medio viven chicos? ¿en qué medio viven los peces chicos? en agua están protegiéndose del agua ¿por qué Miss? porque si el agua ingresa ¿ya? por algún espacio que queda entre las escamas y la piel propiamente dicho ¿qué pasaría? pues obviamente no van a poder ¿sí? con la presión y la cantidad de agua que va a ingresar poder sobrevivir por eso es que las escamas están constituidas de esa manera que no dejen ningún orificio para poder ingresar el agua ¿ok? muy bien reproducción son ovíparos ¿sí? algunos son ovivíparos ¿qué significa? ¿cómo se llama esta especie chicos? caballito de mar caballito de mar caballito de mar aunque no lo creas es un pez pero muy rudimental es uno de los vestigios ¿ya? ¿quién lleva los huevos en caballito de mar? los machos el macho ¿ok? pero no porque uy no que raro son bien raros no lo que pasa es que es una característica de la especie y además ellos no tienen una capacidad para pensar si está bien o está mal lo que quieren es reproducirse dar lugar ahora esta reproducción mediante ovíparo cuando los peces van a eclosionar un desove significa eliminar los huevos que ya están fecundados aquí están mirando dentro los pecesitos que son como larvas lo que va a pasar es que van a eliminar por ejemplo 80 huevos así pero no va a sobrevivir todos menos de la tercera parte entonces es casi nada por eso es que eliminan bastante juego porque saben que obviamente por la naturaleza no sobreviven todos entonces volviendo al caballito de mar a su nivel de que están sus aletas no lo permiten obviamente desplazarse ¿no? darle un dirección como el timón de las aletas los acnatos son aquellos peces que mueren si pues lamentablemente la mayoría de las tías mueren ya sea porque caen en sitios que son rocosos en el fondo y pues obviamente hacen que eclosionen y se pierden o porque están los depredadores y sobreviven pocos peces por eso es que esa naturaleza de ellos de darle el desove de muchos huevos y poco sobrevive ¿ya? los acnatos son peces con mandíbula perdón si mandíbula acá estamos la lamprea ¿no? y los condritos son peces con mandíbula y esqueleto cartilaginoso de aquí viene el nombre de cartílago de tiburón que ahora se comercializa en la parte de la nutrición de las personas para regenerar los cartílagos no se puede desgastar los cartílagos ¿qué es el cartílago? el cartílago es una protección entre hueso y hueso si tú te sacas conejo del cuerpo las manos de los dedos ¿ya? eso que tú estás haciendo estás desgastando el cartílago y tarde o temprano ya no vas a poder hacer este movimiento te va a doler ¿por qué? porque tu cartílago se desgaste el desgaste cartílago tiene que ser de forma natural ya sea porque están haciendo un trabajo manual estás subiendo bajando estás de aquí para allá el mismo que hacer de repente estás practicando algún deporte de repente etcétera ¿no? eso es natural pero no podemos obviamente acelerar ese proceso de desgaste todos alguna vez vamos a desgastar todos los cartílagos todo el cartílago que tenemos en reserva pero este cartílago lo que va a hacer es regenerar el cartílago que está desgastando ¿ya? entonces se consume por ejemplo en polvo y en pastilla averigua esto ahora este es un tiburón pues ¿no? ahí está es un tipo de pez del grupo los condrictios porque su esqueleto es cartílago los hosteítios son los que comemos fácil de recordar los que sus espinas son muy fuertes como el bonito es el pez que la mayoría consume la caballa el purén el pez de rey son de tipo hosteítio o sea tienen el cuerpo las espinas bien duras en cambio el tiburón su esqueleto es cartilaginoso o sea fácil de deshacer ¿ya? los tiburones del Perú también existen pero no son del tamaño del tiburón ¿no? que nosotros conocemos se llama tollo el tollo en el Perú es el pequeño tiburón es igualito un tiburón pero en miniatura no solamente habita el Perú sino la parte de Chile también formando país pasamos a los anfibios y tenemos como representante al sap ¿ok? recuerda que su piel siempre es húmeda porque ellos también van a respirar por la piel ¿ya? por eso están siempre este reflejo que hace este estímulo respuesta es obviamente para regular su temperatura presentan columna vertebral ¿ya? características nacen de huevos patas o ancas ¿ya? la parte posterior más larga que la parte anterior su cuerpo es desnudo húmedo respiración por la piel cutánea ¿ya? es un tipo de respiración cuando son larvas branquial cuando son adultos pulmonar tres tipos de respiraciones de los anfibios ahí está cuando son adultos pulmonar pulmones ubicados aquí está la columna vertebral las extremidades posteriores anteriores y la cabeza ¿ok? ahí está circulación el corazón vamos a ver ahí tienes el corazón de un sapo en este caso ¿no? un anfibio su cavidad el corazón está dividido en dos aurículas y debajo un ventrículo mira cómo procede la parte roja en los pulmones ahí está arterial y la parte azul del cuerpo venoso ese es el intercambio en los pulmones siempre el corazón se complementa con los pulmones acuérdate ya se oxigena la sangre en los pulmones igual por eso fecundación interna vamos a ver este es un tritón es un tipo de anfibio aunque tenga cola ¿ok? por favor agrávate el tritón es un tipo de anfibio aunque tenga cola fecundación externa las ranas ahí está ahora vamos a ver una ranita muy conocida por ustedes es la rana y la otititaca clasificación ahí están los urodelos con cola este es un tritón ¿ya? y este es una salamandra ahí está mis pero ¿los rectiles no tienen cola? sí pero ¿cuál es la diferencia? a ver si yo te presenté esta imagen ¿ya? y no sabes cómo clasificar encuentras esta especie si se encuentra en la casa en el parque en la playa encuentras una salamandra encuentras un tritón y no sabes cómo clasificarlo porque dices tiene cola pero su cuerpo es húmedo ¿cómo lo clasifico? tienes que clasificarlo como un anfibio porque un rectil no tiene cuerpo húmedo pero tiene cola vuelvo a repetir un rectil tiene cola pero su mayor característica de un rectil es que su cuerpo es escamoso su piel es dura en cambio esta salamandra tú estás viendo y puedes tocarlo también no es nada al contrario ellos son tan temerosos que se escapan de nosotros ¿por qué será? ya entonces las salamandras y el tritón su cuerpo es húmedo mira es como si le hubieras echado agua y no lo hubiera secado está mojadito ¿ok? entonces la salamandra y el tritón su cuerpo es húmedo y como tienen cola los clasificamos en urodil con cola ok apodos sin patas a significa sin y podos significa aquí está la cecilia o sicilia pero parece una serpiente vuelvo a repetir ¿por qué no sería una serpiente? a ver ¿por qué no sería una serpiente? claro porque su cuerpo está húmedo ¿ves que la diferencia? ¿notas la diferencia? sí yo sé que lo haces muchas veces un examen de admisión la mayoría de veces no te ponen imágenes pero te lo dicen en texto por ejemplo te pueden decir el cuerpo es húmedo ¿ya? se parece a una serpiente pero no tiene patas entonces tú los clasificarías pues obviamente dentro de los ápones porque sí existe dentro de los anfibios un grupo de ápones sin patas ah yo pensé que solamente este es el tritón americano ¿ya? ahí está este es albino pues obviamente hay otros colores el tritón americano en otros países en México por ejemplo lo conocen con otro nombre ¿ya? pero este es el tritón americano porque obviamente abarca América del Norte Centro Sur ¿ok? ya está anuros sin cola esto lo conozco más bien el sapo ahí está se desorienta por eso es que cuando suben las temperaturas la mayoría de especies sufre una desorientación ¿ya? recuerda que en otros países las temperaturas son de más de 40 grados y esto es lo que te estaba indicando la rana el lago titicata gracias felizmente a la pandemia te digo que también hay consecuencias pero estas consecuencias la mayoría va a ser malas ¿no? por la pandemia pero hay una buena una consecuencia de la pandemia es que ha bajado el nivel de visitantes al lago titicata el fondo es un lago titicata si tú no lo ves contaminado es porque ya no llegan turistas personas etcétera y porque la gente no ha salido a la cara ¿ya? esto es 100% porque el ser humano no está contaminado no por los animales ahora como no contaminan ya las ranas en el lago titicata lo que hacían antes era venderlas en la parte de Puente Nuevo ¿ya? y hacían el extracto de rana que no está mal nadie dice que pues obviamente utilicen la rana para hacer un extracto nadie está diciendo eso ¿ah? pero la especie del lago titicata era una especie que estaba en peligro de extinción y que llegó a solo haber 25 ejemplares en todo el lago titicata y en el en el gobierno de Vizcarra se firmó un pacto un tratado para poder cuidar estas especies lamentablemente pues obviamente no se hacía en caso omiso hasta que sucedió la pandemia y gracias a la pandemia estas ranas se han podido de nuevo reproducir y ahora tenemos más especies de ranas en el lago titicata ahora ¿qué pasará? que ya obviamente en tecomía se está dando la normalidad bueno ya lo veremos muy bien pasamos a las aves el gallito de las rocas en la venezolana del Perú presentan columna vertebral llamada notocorda fíjate por favor las alas el pico y la cola presentan huesos eso significa que no se debe de someter a ningún tipo de coger a las aves de la cola zamaquearlos de ningún otro animal sean vertebrados ¿ok? características ahí están las aves nacen por medio de huevos son ovíbaros ¿ya? este es un documental en Colombia el diario El País una nueva vida dice ¿no? como se eclosionan nacen con los ojos cerraditos son ovíbaros ahí está el tucán vamos a ver boca transformada en pico se llama ranfoteca ¿ya? cuerpo cubierto de plumas extremidades anteriores dos alas presenta dos patas son ovíbaros ¿ya? estas patas pueden cambiar pueden tener este las garras más afiladas el pico se transforma de acuerdo a su alimentación ¿ya? recuerden que no todas las aves se alimentan de granos presentan esqueleto interno formado por huesos que son huecos por eso no pesan por eso es que ellos no pueden romper la tensión superficial del agua por eso pueden parar en el agua ¿ya? ahí está todos los huesos del ave en el interior son huecos no son como los seres humanos fíjate estoy haciendo una comparación para que entiendas el hueso humano presenta la médula ósea ¿ok? en cambio el hueso del ave solo tiene orificios o poros en el interior donde va a albergar aire por eso no pesa ¿alguna vez has cogido un ave? ¿algún pajarito? al pollo ¿sí? entonces no pesan pues no cuentan ¿ya? ahí está pasamos a los mamíferos ya con esto terminamos y damos lugar a las claves el delfín es un animal vertebrado chico pero de tipo mamífero cuidado una vez una vez vi un documental no fue un reportaje creo o era un programa en televisión donde decían que el pez un delfín decían ¿no? no es cierto no son peces son mamíferos ¿ya? me dice ¿por qué el delfín no es un pez? no pone huevos generales imagínate ya la notocorda está presente en Chile ok características aquí están mira los mamíferos nacen del diente de la madre ya no son ovíparos ok son vivíparos ahí está eh como son vivíparos van a desarrollarse en el diente ¿no? su boca contiene dientes su cuerpo está cubierto de pelos y tiene cuatro esternidades son cuatro presentan huesos que van a formar el esqueleto van a respirar por medio de los pulmones aquí no existe branquia pulmones y por medio del intercambio gaseoso que se realiza en los alveolos pulmonares se llama hematosis intercambio gaseoso ok recuerdo inspiración expiración ingresa oxígeno sale cero presente esqueleto interno formado por huesos ahí están mira las comparaciones ok desde la cola mira tiene huesos por eso no se debe desamaquear ya a ningún tipo de animal y cortarle la cola ok mamífero circulación cerrada doble completa no somos más complejos que los demás clasificación ovíparos mis no digo que los mamíferos nacen del vientre sí pero hay un tipo de familia que se llaman los monotremas aquí está el ornitorrinco está escuchado verdad también está el equinorte te voy a pasar una foto para que si no lo has visto nunca lo puedas visualizar los tipos marsupiales son los que desarrollan su cría y el término de desarrollo un mes dos meses va a terminar en una bolsa que se llama marsupio por ejemplo el canguro los koalas y las musarañas cetáceos la ballena la orca pignípedos los focas los lobos probócidos el elefante tenemos a los primates aquí estamos nosotros a los insectívoros ahí están los roedores a los carnívoros a los quirócteros aquí está el murciélago el murciélago es un mamífero chicos no es un ave ¿ya? muy bien tenemos aquí al ornitorrinco a simple vista ¿qué puedes decir? tiene pico mis ¿se parece un pato? así pues ¿no? tiene esas características pero ahí está pone huevos mis no puede ser un mamífero sí y miren mis parece como las patas de un ave y tiene cola mis ah ya claro fíjate bien abajo mira ya a simple vista ¿cómo lo clasificas? uy es complicado ya ahora ¿cómo se defiende este monotrema o sea el ornitorrinco? tiene sus patas traseras como unas ambifones unas pátulas que va a segregar veneno así se defiende sus deteneradores ya aquí está la clave de cómo clasificar al ornitorrinco la hembra carece de pezones y la cría lame la leche directamente de unos poros distribuidos en la región adolínea o sea produce leche chicos ningún ave ningún pez ningún reptil ningún anfibio producen leche solo los mamíferos por eso se le clasifica dentro de los mamíferos que es un mamífero muy rudimentario muy primitivo lo es pero es un mamífero ¿ya? yo tengo pollitos ah sí pues entonces ya puedes tú obviamente corroborar lo que te estoy diciendo ¿no? claro sí tienes razón el equigna es otro tipo de monotrema mira con su hocico ¿ya? tiene esa forma porque se alimenta de insectos ¿ok? pero mira las glándulas que tiene esta es una hembra por ahí se alimenta de la leche materna suscrita ahí está y en la boca va a presentar una larga lengua que es pegajosa no sé si has visto en el mercado de repente es indescocho ¿ya? tiene un pega-pega especial así es su lengua por eso que cuando empieza a buscar su alimento se pegan los insectos a esa línea ¿ok? ahí está su maricita y su boca ahí están los dos son mamíferos de tipo monotrema el equigna y el ornitorrín muy bien pasamos a las claves dice el profesor de biología explica que los cordados son aquellos animales que han tenido o tienen autocorrio como estructura de soporte corporal este filu abarca varias clases reino filu clase señales características del reino animal chicos el reino animal tiene células eucariotas o neucariontes con nutrición heterotropa saprosoica así significa que se pueden alimentar de materia y de composición móviles en alguna etapa de su vida así se puede mover todos son carnívoros son pluricelulares a ver cuando decimos que todos son carnívoros no todos los animales son carnívoros recuerda también hay animales que son herbívoros ok y todos son pluricelulares por si acaso los animales la mayoría y algunos son unicelulares ok ya acerca de las esponjas de mar recuerdan las esponjitas ya mira acá el orden es 1 2 3 y 4 entonces la confundiría el 2 arriba y el 3 abajo a ver entonces de acuerdo a eso dice presenta una organización muy simple es verdadero son esponjas invertebrados son muy simples son sésiles no se pueden mover ya verdadero todos son de vida terrestre falso son de vida cuarta el agua que entra por las esponjas se les sale por el óculo falso el agua ingresa por el óculo y por los poros ok respecto a los artrópodos o sea los insectos recuerda que los artrópodos son el grupo mayoritario de los invertebrados marquebradero falso presentan cuerpos segmentados claro que sí tienen exoesqueletos quitinosos que es la quitina por eso que es duro correcto por eso que cuando tú pisas una cucaracha que pasa suena o no suena si suena pues porque el exoesqueleto presenta quitina creo que es brilloso el exoesqueleto o sea el cuerpo de una cucaracha y cuando lo pisas va a sonar ya incluso ese sonido es un poco desagradable posee el sistema circulatorio cerrado falso es abierto ¿ya? tienen sistema digestivo incompleto falso en los insectos y a pesar de un sistema digestivo completo muy bien pasamos a la cinco dice los invertebrados pueden ser de dipridacési los pólipos y de vida libre las medusas son diploblásticos y son capas y con capas celulares separadas por la mesura los nidarios en nidarios o celenterios yo encuentro a los pólipos como las anemonas de mar o las medusas y son tipos celenterios se les conoce también como nidarios es un platelminto parásito que presenta ganchos ventosas para sujetarse a su hospedero ¿te acuerdas quién presentaba todo esto? a ver prende tu micro antes que salga la respuesta la tenia la tenia correcto claro que sí la tenia es un parásito ¿qué es un parásito? no me sirve ¿no? no me beneficia cuando dice hospedero es quien va a albergar esta tenia en este caso nosotros los seres humanos es un animal que posee esqueleto externo genoso con piezas articuladas y respiración branquial el cangrejo ¿no? son características de los moluscos a ver vamos a ver tener el cuerpo blando generalmente protegido por una concha dorsal correcto en el dorso arriba presenta un exoesqueleto débil y gelatinoso verdadero ¿ya? esto no pertenece a los moluscos tener un pie muscular en posición ventral en el vientre muy bien carecer algunos de rádula claro que sí la rádula se presenta en los llamados caracoles no en todos tener un manto que secreta el carbonato y el cálcio muy bien entonces la única que no presenta es la rádula ¿no? muy bien la nueve vamos a ver muy bien son artrópodos con diez y seis patas ¿quién tendría diez patas y seis patas? a ver ayuda ¿quién de ellos tiene diez patitas? y seis patitas estoy hablando de un crustáceo estoy hablando de un insecto a ver ¿camarón? ¿camarón? ¿cangrejo? ya el camarón a ver vamos a analizar el camarón sí cangrejo no no tendría seis patas ¿verdad? es una relación ¿ya? una analogía la araña no es un crustáceo no tiene diez patas ¿el escorpión? no porque es un aracno entonces me queda el camarón con la mojita ahí está y si tú no conoces a la chirimacha esto existe ya no es que se equivocó en digitación la chirimacha por eso que puse al costadito dice el mal de chagas es una afección parasitaria sistémica crónica transmitida por vectores y causada por el protosuario tripanozona cruzi aquí está ¿ok? el tripanozona cruzi se va a colocar en la cavidad en el interior en el sistema sanguíneo de este insecto la linfa ¿ok? esta es la chirimacha ¿ok? ahora él al momento de picar porque es un insecto va a inocular estos tripanosomas que son estos protosuarios que son microscópicos que están en su linfa dice transmitido por insectos emíteros conocidos popularmente como vinchucas chinches chinchorros y chirimachas infectados por tripanosoma cruzi o sea por este protosuario ¿dónde lo encuentro? fíjate bien si tú alguna vez encuentras esto que no es usual en Lima más es usual en el parte del sur en Antiquipa en Tabla también puede infectar los animales domésticos como perros y gatos llevando el tripanosoma cruzi que es un agente de la enfermedad dentro de las viviendas humanas pero es importante que cuando tú tengas una mascota tú te hagas responsable cien por ciento síntomas comunes fiebre dolor de cabeza náuseas diarrea o vómito dificultad para respirar dolor de músculos área abdominal o pecho la enfermedad de chagas es muy frecuente en veintiún países de América norte centro y sur y afecta a un estimado de seis millones de personas no es poco entonces prevención y control no existe una vacuna para la enfermedad de chagas ¿por qué Miss? porque las vacunas son contra bacterias o contra los virus pero no contra los protozoarios ¿ya? se pueden prevenir la infestación del vector con un control químico por insecticidas en domicilios jardines y alrededores el uso de mosquiteros información educación y comunicación a la comunidad sobre el tema también son de gran ayuda por eso que cuando te dicen no acumules agua en recipientes ¿ya? es porque obviamente no puede no puedes hacer entonces lo que tienes que hacer es prevenir antes de lamentar ¿ya? recuerda las temporadas donde proliferan más estos insectos que son los vectores son los que llevan ¿ya? por ejemplo los zancudos el insecto anófeles es en la época de verano ¿ya? donde hace más calor es en febrero entonces evitemos eso ¿ok? dice en relación a los exápodos ¿qué son los exápodos? a ver ¿cuántas articulaciones tiene un exápodo? ¿cuántas articulaciones tiene un exápodo chicos? a ver vamos a ver que me contestaste ah sí en algunos sitios me dicen cucaracha de agua ¿no? sí, sí, sí ya los exápodos son los insectos los que tienen seis extremidades exápodo significa que seis correcto dice indique verdad o falso señale la alternativa correcta ¿ya? a ver todos presentan el mismo tipo de aparato bucal todos tienen el mismo tipo de aparato bucal ¿has visto tú el aparato bucal de una abeja? ¿ya? de un zancudo de una libélula de una mosca no presentan todos ¿verdad? el mismo aparato bucal algunos son chupadores algunos infusionadores la abeja tienen el cuerpo dividido entre regiones verdadero cabeza tórax y abdomen presentan dos pares de antenas significa cuatro antenas ¿presentan cuatro antenas? no tienen cubierta externa quitinosa la quitina agua con sistema digestivo incompleto a ver entonces la primera todos presentan el mismo tipo de aparato bucal falso porque algunos insectos son chupadores otros succionan sangre o inoculan por ejemplo el insecto anófano que es la fiebre amarilla tienen el cuerpo dividido entre regiones verdadero aquí está presentan dos pares de antenas falso solo un par tienen cubierta externa quitinizada la quitina verdadero su sistema digestivo es incompleto no es completo porque estoy hablando ya de un sistema digestivo que va a tener un falso estómago va a realizar la digestión etc muy bien ok alguna duda hasta aquí mira que este tema es bien complejo alguna pregunta la puedes realizar ahora el material lo voy a dividir en dos ya lo voy a colgar en dos porque como lo voy a transformar a pdf me da unos 15 mb megabytes será pero la capacidad para subir es de 10 así que voy a hacerlo en dos documentos así que vas a encontrar dos pdf la mitad y obviamente la siguiente ya así que por favor ya después de la clase tienes tu evaluación y pues obviamente deja ahora que pregunte a la mis en este caso tu la tutora que me confirme a ver mis miriam mañana tenemos recuperación de la clase